¿Cuál es la oportunidad de conocer a los otros participantes? Primero, es obvio, pero espero que lo han tenido. Al final, creo que ganamos y me ha tratado. Así que he tenido la suerte de conocer a los otros participantes, pero a ver todos los que son espectaculares. El sistema antihuelco, el personal chopper, el sistema antihuelco, el sistema antihuelco, el curso, etc. Es espectacular. Nosotros empezamos, vendimos la empresa en un momento caótico y es un momento de una situación económica bastante peculiar, y, bueno, confiamos en nuestras posibilidades, aportamos en primera idea, y finalmente nos está permitiendo llegar a muchísimos sitios de alcanzar frotas de pescado que mucho menos imaginamos que vamos a pasar en menos de un año portando a 13 países y bueno haciendo cosas que ganando proyectos que vamos proyectos que se ganan de 10 años que van a nosotros como puede ser, no, a partir de dos ideas y la invitamos a mi empresa, a mi gente, a todo el mundo que tenga una buena idea que la ponga, que aprecha por ella y que ellos van a deducir todo lo más que posible porque bueno, es la que se da, que creemos para abajo y hagamos una cosa bonita para que Andalucía brinda por el mundo. Muchísimas gracias a todos.